Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores, bienvenidos a un episodio mas Aquí en Oasis O si señor, que teníamos mucho que no subimos esta serie Y bueno, ya me la habían Pedido un par de veces Pero bueno, ya tenemos la idea de Que chingados hacer, digo, porque si estaba muy cabrondo Digo, no mames, como no se me ocurrió A ver, aguantenme Que la ultima vez estamos tratando de hacer Eh, lo que seria Como se llama esta madre Este La granjilla De piedra, no me salio Me equivoque, a ver si no la vuelvo a cagar Como es mi pinche costumbre De hecho, saben que deberia Chingue su madre, traerme dos cubetas De lava Por si acaso Es que la neta No recuerdo chido Como se hace Y Pues bueno Estaria chido, no Tambien teniamos que sacar de aqui Uh Teniamos que sacar de aqui varias cosillas Mio Mio Órale Ah, no mames Si se quita, si se quita Porque a lo mejor y se quita de un lado Si, se va a quitar de un lado Bueno X X D No Toin, 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 toin Camarones Traigo dos cubetitas Por si acaso la cago, wey Digo, porque es clasico de mi Hace mucho que no juego a skyblock Ni nada de esas madres Y este La neta pues esta cabron, no Esta cabron, esta cabron Esta cabron, esta cabron Ok Ahora No tengo ni puta idea Como la voy a hacer Pero según yo Según yo Según yo Para no cagarla Es asi ahi Y luego vamos por agua Digo, porque la otra vez nos salio que Esta madre, wey La cague Oh, miren Damelo Yeah A huevo A huevo Ahora creo que la cague yo Oh no Pero tenemos una de esas madres A ver aguanten 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 Oh, pinche bug feo, wey Que pedo Ya se trapo solito No mames, wey Pinche chingadera chaqueta, cabron Pinche mapa culero Ya se trapo solito A ver Pinche mono pendejo, wey La neta, eh Bueno Venga su madre Este Que chingados íbamos a hacer Que chingados íbamos a hacer Que chingados íbamos a hacer Ya no me acuerdo Que chingados íbamos a hacer Ok, necesitamos Esta madre Porque si no Se va a salir O es lo que yo creo Al menos, no O sea, no tengo idea No creo que se salga Pero igual por si acaso ¿No? Por si las dudas No Se ve que no No se va a salir A tomar No, pues así sí Padrino No mames ¿Qué pasa ese pendejo Pinche duende, wey? Es clásico En una supervivencia Hacer esto, wey ¿Cómo chingados? No se me ocurrió hasta ahorita No sé ni en capítulo Vamos, wey Pinche capítulo 20 Apenas haciendo esto, wey No mames Qué pendejo Me vi, wey Qué pendejo Me vi Qué pendejo Me vi A ver ¿Cuánto llevamos? Llevamos Pa' un horno Órale No, sí, wey Qué pedo Con mi vida No mames Uy, wey Yo casi me meto ahí Luego me quedo atrapado Y te empiezas a dar Así como Y luego te quema la lava Qué pendejo, wey La neta Qué pendejo No puedo creer esto Yo con espadas De madera, wey Despedición de la madera Entonces, madre, chale Qué pendejada, ¿no? Qué pinche pendejada Oh, miren Piedras por todos lados, cabrón Qué pedo Como que me estaba quemando ¿Vieron? ¿Saben qué vamos a ponerle? Porque Al lado de Se empieza a quemar la arena A los lados Por eso estaba como Que me iba a quemar, wey ¿No? Entonces Para que no brinque La pinche lava A la arena Se empieza a quemar la arena, wey Por un ratito, wey Entonces ¿Para qué no esté mamando? Que no esté Chingando, wey Ah, wey No, mames Es que así sí, wey Imagínense Si no se me hubiera ocurrido Qué pendejo, wey ¡Órale! Como que se apendeja tantito, ¿no? Pero nomás tantito Quiero de esa madre, wey No sé cómo se craftea Aquí están, miren Es esta No, mames Oh, sí Se tiene que quemar Fuck Lo sabía Dije No, mames ¿Y esa cómo se hace, wey? No, pues se quema, wey No, pues no, chavo Está cabrón Qué pendejo Me he visto, la neta Ok Esta madre Me va a sobrar una Más trigonometría 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 Ahí está este pedo Esto es para cocinar A ver si me la da como cuero Que también quiero Ok Primero un horno Nada más uno, wey Pues también no tengo tanto Así que digas Wow Wow, 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 wow No, mames Una de estas madres Ay, no seas mamón No seas mamón Pero no es una puta madre ¿Por qué tengo tanta estupidez aquí, wey, eh? Om, 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 om Om, 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 om Om, 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 om No, mames No, no lo, no lo quema No lo va a quemar Fuck Bueno, ni pedo ¿No? Ni pedo Háselo aquí Voy a echarme un pie Este pedo Ok Vamos a hacer palitos Estas madres también, wey, ¿no? ¿Qué pendejo? ¿Qué estoy haciendo, wey? Chale Estoy todo distraído De tantas cosas Que tengo que hacer, wey Este... Ok Ahora sí Ahora sí vamos a hacer esta madre Ahí está Luego la espada Otra espada Chingue su madre Por si las dudas ¿Qué más pico? Pala, wey También Aunque sea así toda chaquetona ¿No? Y ya, wey Y guardamos esa piedra Vamos a ver qué chingas la hacemos Bueno, esto ya chinga su madre Este muro ya lo vamos a quitar Ya podemos poner hasta la escalera Bien, wey No mames Ya vamos a tener hasta como que... Ah, no, es cierto No, no se puede importar al nether, wey Esa es piedra esta madre No me acordaba No me acordaba Ok Vale Aquí la escalera Aquí la escalera Va a ser diferente A las demás Ahí lo dejamos Dame esto ¿Qué pedo? Un perro adentro de un cofre ¡Ah! ¿Qué pedo? Ok Esta madre Ahora sí aquí Lo hago aquí Y lo hago aquí Y ya Sin pedo Ni pena, ¿no? A huevo Bueno Por lo menos, ¿no? Así Esto es con pala, wey Vamos a sacar la otra pala, wey Palaburger, ¿no? Ok Aquí También este muro A la goma No mames, wey Qué chido Ya le estamos avanzando Este pedo, eh Aquí le vamos a poner Techiti Techiti Techito Techito ¿Eh? Ay, wey Qué bonito Qué bonito No mames No mames No mames Qué bonito Ok Ahora Tengo cosas para calentar aquí, ¿no? ¿Va? Que lo sepan No que yo sepan No que yo sepan Esta madre aquí la dejamos Teníamos otra, ¿no? De Oh, está acá No, pues sí Ya me la pellizcaron Y bien chido, wey Bien chido, wey Bien chido, wey La cama Del lugar Es que mamá Es pinche casota Y Venga su madre Ahí en medio Ahorita hago otro horno Y lo pongo al lado, ¿no? Ok, vamos a hacer Otro Hornitorringo Uy, ahí falta uno, ¿no? Uno, ¿no? Me asusté por esta madre En la quito Totorototototo Ahí está ¿No? Este... Estas madres Rápidas y sencillas Ok En esto Uno de piedra Son tres, seis, siete, ocho Ok, sí, me falta uno Nah, pues qué pendejo me veía, wey Y tan, tan Era lo único que necesitaba Miren, hasta la caña Todo, como que todo prospera, wey Si tú prosperas en el juego Todo prospera La caña, ¿cómo va? El árbol creció luego, luego, wey No mames No, pues sí, así sí, wey, ¿no? Sí, sí Todo va prosperando Esto no me lo pueden retachar Como estaba Está cabrón Ponerlo así, ¿no? Ok, ya tenemos Carbón, siete A ver, chinga Que se chinga toda la madera Ya tenemos madera allá afuera Además, para que se acabe Este carbón feo, ¿no? Bueno, carbón natural Otro carbón Pues no sé Qué pitos, ¿no? Vamos a taparle aquí, wey Porque no me gusta Cómo se ve Rápido Sabe un montón, wey Esta madre Ok, esta madre No tiene nada Te pego O eres por pendejo, wey Cómo te metes En un copo Ahí está Ok, este Qué más, qué más, qué más Estas madres Pero puta A mí esta arena Para taparla ahí Tengo uno de arena Según yo sé Tengo uno de arena Me faltan Uno, dos, tres Me faltan tres Me faltan tres Vale Y saben qué Podría hacerme Mis ventanas De piedra, wey Para no estar gastando Tanta pinche madera Bueno, me había hecho Un hacha Sí, va Ahí está Ok Tarán, tarán Eh, qué bonito Qué bonito Cabrón Necesitamos Puta Necesitamos hacer un chingo De madres La barrera La barrera No la hemos hecho Y un chingo De pendejada Más Ay, pendejo Me espanté, wey Siempre me espanto Con los pinches cactus Wey Oh, mames Por su madre Pinchate No, mames Aquí vean A dónde estoy Y no me estoy pinchando Lol Tengo que estar cerquita Porque si no Se desaparecen, wey De la faz de la tierra Ah, vale, verga Aunque digan lo que quieran Que si hago aquello Que si me paro de cuello Lo dijo El diablo A la burguer Con el resto Uy, wey Ya, ya, ya Ya Qué pedo con el huevo Hasta allá, eh Qué pedo con el huevo ¿Saben que estaría chido Juntar un chingo de huevo Y aventarlo aquí A ver qué pedo, no? Vamos a seguir haciendo Nuestra barrera Del sonido Ahí sí Es que también Saben que, por ejemplo Necesito colorante Vamos a echarle unos 5, no? De colorante Y ya Bueno, este crece Solito No hay pedo Vamos a darle un poco Más Para que tengamos Suficiente Espacio, no? Vamos a chingarnos Unos panes No me gusta Hacerlo así Si luego Lo ven Puta De por si Si me equivoco Imagínense Que la chingada Puta madre Puta madre, wey Ok, ahí 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 Muy bien Oigan, no mames Casi la armamos Todo, wey Vean No mames Ya nada más que crezcan Y falta la otra capa, no? La voy a hacer doble también, wey A ver Estánme Pendejos aquí adentro, wey No? Más que nada Bueno Por lo menos Digo, podría recortar Esos ¿Para qué, wey? Ya están A full Mejor así los dejo, wey No? Este Ok Las zanahorias Zanahorias Muy bien Ya tenemos caña Tenemos esa madre Algo me hacía falta con Con este pedo Que no me acuerdo que era, wey Puta No me acuerdo que era No me acuerdo que era Oh, sí Esta madre, no? Ok What? No mames Todavía le sobró caña Ya no tengo madre Vale Este Que más, que más, que más, que más Que más, que más, que más Que más Todavía traigo lava, wey Mi pedo Pues Mi pedo Oh, tengo que sacar Miren, tengo que sacar el árbol Y tengo que sacar la piedra ahorita Espérenme tantito No, es que Tengo que sacar un chingo de Piedroles Sí, porque así no Va a estar cañón Cámara, 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 cámara No mames, ya le dio hambre otra vez Qué poca, maybe Bueno X Chingón ya para que se vaya acabando la comida, wey Porque este cabrón Está cañón, está cañón Las ventanas de piedra que damos Ah, qué pendejo Qué hice Qué pendejo What? Lol Samara Se cayó el agua No, sí, ya lo agarró, ¿no? Cinco Seis No, me lo dio Este es el pedo de esto, wey A veces te da Y a veces no te da Qué pedo ¿Por qué está allá, wey? Era para que lo agarraba yo, ¿no? Qué tranza con esto Minche Minecraft Loco Todo un loquillo Vamos a ver tres más Y a ver si ya la arma, ¿no? Uno más Ahí está Qué pedo con la madera, eh Y el sapling no ha soltado a sapling Ya lo agarró, ¿no? Sí, ya lo agarró Chido Chido, chido, chido Chido, chido, chido Ahí está otro sapling Chingón No mames Chingón Miren, aquí ya no se hizo ese pastito Vamos a intentarlo por acá, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué estoy diciendo? Vamos a hacerlo más por acá Bueno, es que ahí está la lava, wey Ahí sí me saca de pedo Para que vea Para que vea, señor O nomás Tengo el botón Vamos a ponerlo como a la misma altura ¿Qué tal? A ver qué pedo, ¿no? Ok Y tengo huesitos aparte Por si no quiere crecer pinche árbol Está chido, ¿no? Este Ahora qué pedo se hace Las ventanas Oh, muy bien A ver, con 12, wey ¿No? Con 12 Y estos a mí me sirven Para ¿Cómo se llama? Para Para andar ahí donde están los pinches pollos Qué chido, wey Chale, wey ¿Qué pedo? Pinche Minecraft Bueno, me creo que se salió uno Porque no lo escuché que lo haya agarrado Sí, a huevo Les digo que Pinche Minecraft Está en mi contra Está en mi contra Pinche ventanas feas, wey No se ve nada para afuera Pero Va a servir, wey Va a servir así ¿No? Porque si entra la luz del día, wey Así Por lo menos A ver, lléguenle Aquí está A dos Uno, dos Está listo, ¿no? Ok Luego aquí así Bueno, ahí no se puede Aquí estaría bueno Aquí Ahí Y aquí, ¿no? Me sobró uno ¿Dónde lo ponemos? Puta, wey Todavía tengo cosas por hacer Y no me dejan hacerlas Facio Changos Ahora sí Ahora sí estoy siendo bien desordenado Se dan cuenta en el Minecraft Vean cómo tengo el inventario, wey Está cabrón, ¿no? Ok Vamos a hacer fábrica de carbonato De sodio De sodio Este ¿Qué podemos hacer aquí? Ya podemos Ay, qué pendejo Ya podríamos hacer vidrio, wey Qué pendejo, wey Yo no hubiera bastado, wey Bueno, ¿qué? Bueno, tenemos que hacer este pedo Vamos a ver si no solta otro zaplincillo Que me caería bien No solta otro zaplincillo Bueno XD, 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 ¿no? Hola, zanahorias Zanahorias Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? La bandiurris Esta madre ya va a estar Ok Y hay que quemar de estos bloques Pues si los quemo en chinga wey pero Pos Pos, pos, pos Pues ni tanto Le vamos a ampliar a los polloyos Pero bueno Ok ya va a haber comida también para ellos Esta chido A ver como le podemos hacer Yo creo que ahí Puta madre Ya la cague Ya la cague como pueden ver Ah me lo dio nomas Tan siquiera no Si wey porque Esta cañon A ver déjenme quitar estas madres Y me dio dos Puta no me dio nada wey Porque yo pensaba que me iba a dar por lo menos de a dos Pues no Pos no Pos me mato Caña ya tenemos un chingo Ok Sería chido para los libreros Vamos a hacer unos pinches árboles Con el bon mil Con el bon Bon Huezo Huezo Tenemos más de esta madre Tenemos huevito Es que yo no sepa que chingados caballos wey No tengo ni montura Digo la caña de pescar Pues si wey Pero XD XD Ok 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 Fuck you A ver Que se queme con esta madre Este Que otra madre Que otra madre Un diamante Dos diamantes Una espada de diamante Ok Esto no O si De donde chingados Aquela nieve No se wey No me acuerdo Bueno Esto va a ser para la decoración Esto no lo necesitamos Necesitamos ir por estas madres La denisca suave No la necesito Frónica menos Tenemos esto Y necesitamos poner esto aquí XD 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 Oh ya me rito Va Bueno Vamos a ponerle más ¿No? A ver Micha y micha Micha y micha ¿No? Micha y micha ¿No? Cámara Pinche Tarsilla fea Wey No mames Ya podíamos hacer vidrio Wey Se me ocurrió hacer esa mamada Fuck Puta Que hacemos Nos faltan un chingo De cosas que hacer por aquí Adentro en la casa ¿No? Como para irnos a las cuevas Y todo eso Cabrón Saca Cabrón Saca Cabrón Oh Me falta el colorante 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 Ahí está Me dio Ocho Que chingón Agárralo Puta Me va a pasar Falta un chingo Bueno No bueno Así que No chinga Esa madre No los voy a contar Wey Porque luego Todas unas me sale mal Entonces A la goma A la goma A la goma Vale Oh Shit Me dio un montón Wey Otra vez me dio ocho Que pedo Oh Shit Oh Shit Vamos a ir a sacar escaleras De Esos pinches Ay No seas mamón Ya no me alcanza 1, 2, 3, 4 Faltan 4 Oh 1, 2, 3, 4 Chale wey No seas mamón ¿Saben que voy a hacer dos picos de una vez? Chingue su mano Oh pero no tengo No tengo palitos Si ya se ya vi Ya los tiré Que pendejo wey Que pendejo Si wey Que pendejo soy Que me toda la pinche Madera wey Ay Que estúpido Wey Y si no jala con bondmille Ya me chingué Bondmille Puta Bueno fuera que fuera Bondmille wey Solo un pinche arbolón No no De aquellos No Ok Bondmille Que la burger Veo un enderman Hasta allá Ya wey Tanto pedo Para eso Chale Oh Me sobró una de estas Que pedo Que pedo Con mi vida Que pedo Con mi vida Donde salió Mi puta Idea Wey Chimelada Chingón Bien Ok Ya habrá Ya habrá Para darle A los pinches Pollos What The fuck Es que me va a sobrar Una huevo Que pendejada Wey Ok Esta madre Aquí Miren Para los pollitos Para mis pollitos Bueno Pues ya Hasta que crees Que ese polloyo Para que se cruce Con el otro Y tan Tan Wey Chido Este Que otra cosa Miren la caña Como esta Que bonito Wey Oh Miren A la burger Que pedo contigo Wey A donde va Wey No le saque Puto Ya le dieron Los putazos Va Picho morro Que sea la verga Que me hubiera dado Una papa Wey Que pedo Con ese pinche Mini zombie Pedorro Wey Salió allá abajo Seguro A ver Tengo Si a huevo Tengo que me sobre Para que ya no Vengan A chingar Bueno Pues nomás así Miren Ya creció Este arboloide Feo Chiquito Y todo Pero bueno Peor Es nada Señores Ya no me va a dar Tiempo de ir A las Catacumbas No ¿Cómo se llama Estas madres? Le voy a dar Tres a cada uno Dos Puta Le di tres Ni ya Wey No salió nada Me la pelé Pelé Me la pelé Me la pelé Este Ya no me va a dar Tiempo de ir A las pirámides Estas raras Wey La neta La neta La neta Así que Vamos A arreglar Este pelo Con los de Inmigración Ahí se Este me lo voy a llevar Por allá afuera Digo Para que sirva De algo Por lo menos Y un cofre Wey ¿Dónde estaban Los pinches Otros los puse No Miren Ahí hay uno ¡Quítate! Finche bestia Bestiality ¡Vale! ¿No? Entonces Estaría bueno No Bueno Echegues madre Donde sea ¿No? Aquí Y esta madre Para no estarme Regresando a la casa A ver A ver si no Tira más A princesa Madre Parece que no No sé Si influya Mucho Que tú Lo quites Con la mano A que Salga Solito Eso es Lo que No sé Deben empezar A salir Los monstruos Ya quiero apurarme A terminar Esto Wey No Pues chingo A su madre Fue el mismo Acá esta madre Bueno Por lo menos Madera Ya tenemos Wey Que nos surgía Veinte Chido Chido Lilo ¿No? Voy a poner Un sapling Vamos a darle A este Los tres A ver Ya ni pedo Chismadre ¡Fuck you! Que buena onda Wey Chido 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 Que buena Onda Wey Que pedo Que pedo Pinch Perro Wow 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 Chido Palitos 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 Bueno Me pasé Por uno No me suele Pasar Muy común Pero pues Va Me pasé Por uno Ni pedo Vale Y esta Madre Ok Está muy Oscuro Así va Bueno Así ya Tan siquiera Wey ¿No? También como Para no Gastarme Todo Y Según yo Íbamos A hacer Picos Pero vamos A chingarnos Un pico Y una Hacha Porque eso De quitarle Este Con la Mano Está cabrón ¿No? Bueno Este pedo Así Palitos Listo Palitos Palitos Ahí está Esta madera Vamos a guardarla No la voy a cagar Como es Mi costumbre ¿Va? Este Pinche Letras No sé Ni para Qué Wey Oh Bueno Los puedo Quemar Sirven de Combustible Este colorante Aquí El pasto No sé Para qué Wey Me lo dieron Yo puedo sacar Semillas De ahí Wey Pero son Es una Manada Wey Ustedes Comprenderán De hecho Lo vamos a utilizar Ahorita Para que vean Que no me va a dar Mi madre Seguramente Me va a dar dos Tenillas A lo mucho Pero duérmase cabrón Vas a dormirnos Vas a dormirnos Vas a dormirnos Si es que no pude Oh verga Hay unos huelles Vengase papirín A que no llegas Te lo dije Puto Puto Arañas No me interesan Puta Es lo que más Hay wey Y aquí Bueno No quiero preguntar Por qué está así Wey No me acuerdo Se me hace que ni lo No me había dado cuenta No Ahí ya tenemos Huesitos Huesitos Y zanahorias Vamos a plantar Aquí Este Que otra cosa Que otra cosa Me hacía falta Que otra cosa Me hacía falta Ok Vamos a ver Este pedo Porque ven Que no me va a dar Ni pito Pinches culeros No pues wow No me dio Nada Que sorpresa Que sorpresota Me dio Una araña Vale Aquí guardamos Bastantita tierra Por si nos dan Saplings Y madre y media No Arenisca Ok Eh Pero déjame chocar Algo antes de irnos Si es bastante Digo No se si Puta Me sobra Que mala pata Que mala pata No me va a alcanzar De todas formas No es bien poca Wey Oh chet Oh si Si se puede Desde ahí Súbete Que no puedo hacerlo Tan así Se pone de mamila Y se Pedo Ven Chinga Toma Me lleva La chingada Nada más esto Chavos Y ya Ahorita Terminamos Vale Va que va Va que va Va que va Va que va Fuck 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 de foca Ok Ahora hay que hacerla De aquel lado Porque si no No puedo hacer ahí La esquinilla Bueno puedo Pero no se bien Como es No Ya me lo imaginaba A unos pinches Putas Unos pinches pasos De terminar Y tenía Que Cagarla Tenía que Tenía que Cagotearla Tenía que Cagotearla Vamos pa' Abajo No mames Es en serio Hace rato Le di ahí mismo Y no pasó eso Chingas a tu madre No seas mamón No saben que Hasta aquí terminamos Este episodio Bandita Nos vemos en la próxima Hace rato